Viva el amor, viva la celebración del amor Un amor que hay que celebrarlo en todo momento Cuando Vicky llegó a este mundo Yo tuve la oportunidad de ayudar a su mamá En su nacimiento Libres y enamorados Te elijo hoy como te elegí hace dos años Y te sigo eligiendo como tú te amo Ahora sí, el novio visa la novia ¡Aplausos! Esta es la historia de una chica De una chica muy especial De una chica que se casó esta noche De una chica de la que se fue cordialmente enamorado Esta es la historia De una chica de la que se fue cordialmente enamorado ¡Aplausos! ¡Aplausos!